A pesar de que la selección mexicana no ha tenido un buen funcionamiento y buenos resultados rumbo a Qatar 2022, sigue siendo el equipo mejor posicionado de la CONCACAF en el ranking de la FIFA. Sin embargo, se mantiene fuera del top 10 al aparecer en el lugar 12. El equipo de Gerardo el Tata Martino aparece en el listado con 1.649.57 puntos, un puesto por debajo de Alemania y arriba de Uruguay. La siguiente selección de la CONCACAF en el listado es Estados Unidos, que se ubica en la posición 14, mientras que Costa Rica es el número 34 con 1.500.06 puntos. Canadá, primer lugar del octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022, está en el lugar 43 con 1.473.82 unidades. Brasil se mantiene en el primer lugar del ranking, seguido de Bélgica y Argentina. En octubre se dará a conocer un nuevo listado tras la fecha FIFA de septiembre, en la que México se enfrentará a Perú y Colombia. RTQ